Alan, ¿cómo estás? Bien, bueno. ¿Cuánto tiempo te tardas realizando una obra, una pintura? Pintura, una pintura de unas semanas. Más o menos. Sí, de más o menos. ¿Y qué ves que te motiva a pintar, que te gusta pintar? Ya, el lugar a natura, a natura o mesa natura, entonces el lugar a la mesa natura y el lugar, el lugar color, y el lugar color, el lugar, o sea, que huele o... Te gusta combinarlas. Sí, combinarlas, sí. ¿Cuál es el color que más te gusta? Mira, yo... Yo voy a color azul, y color escapé, y color verde, y color rojo. Casi todos. Sí, todos, todos, todos. Todos. ¿Qué edad tienes, Alan? Yo, piti ocho. Veintiocho años, guau. Y ya expositor, pintor, artista en Nueva York. Mari Carmen, igual. ¿Qué ahora es el sentimiento? ¿Qué sientes? Te miraste haciendo todo esto. Pues mira, por supuesto, mucha emoción, ¿no? Te meterías si te dijera que nada. Por supuesto, estoy muy emocionada, muy orgullosa de todo esto. Sin embargo, es algo que sin caer en la vanidad lo esperábamos. Alan ha trabajado mucho, y yo soy de las personas que cree que las oportunidades se trabajan. Y cuando platico, porque todos los días platicamos todo esto de A con Alan, y le digo, mira, la gente te invita por tu talento, ¿no? Y tú tienes que valorar esto, ¿no? Que tu trabajo que haces día a día está valiendo la pena y está, es visto por muchas personas. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Muy feliz, muy feliz. Paso rápido al dato como general. Cuéntame. Bueno, mira, esta invitación se llegó a nosotros, ya que como representante de Alan, esto ha sido mucho trabajo, mucha inversión, mucho tiempo. Yo le apuesto una hora al día a enviar currículum de Alan a galerías y a museos, a fundaciones. Esta invitación nos llegó de esta manera. Yo recurrí a ellos, así como he recurrido a muchos espacios. Y en enero me escribieron y le llegó formalmente la invitación a Alan. Esta es una fundación de primer nivel. Ellos ayudan, se llama, la fundación se llama Alexander Angels Inn. Tiene sede en Nueva York. Es una fundación de primer nivel que ayudan a otras fundaciones. Y bueno, este año en particular cumplen 10 años como fundación. Y quieren celebrarlo, quieren celebrarlo con una cena gala y una exposición pictórica. Donde van a invitar, o están invitando a varios chicos con la condición síndrome de Down, que ya son profesionales de otros países. Ok. Y en esta, bueno, y en esta obviamente elección, entra Alan con toda su obra. ¿Y se van cuándo? Bueno, nosotros viajamos a Nueva York el 17 de marzo. La exposición es el 18 de marzo. Alan únicamente vamos a poder estar en la inauguración, ya que la exposición es de un mes. Posteriormente ellos van a mover la obra a una galería en Mancata. Y bueno, pues así es, este es el día. Todos los padres queremos que nuestros hijos logren que el éxito social y demás. Bajo la condición de Alan, el reconocimiento es para ti también y para él, de todo lo que han ido formando juntos. Y dime, ¿qué puedo decirle a todas las mamás, a todos los papás, que de repente se derrumban ante ciertas expectativas? Pues mira, ¿yo qué te puedo decir? Yo también me derrumbé. Esto yo siempre hablo en mis pláticas que a veces doy, tengo la oportunidad de que me inviten. Y siempre les digo, no. Esto, Alan ni es un genio ni yo soy la mejor madre. Aquí lo que nos movió fue mi amor incondicional al ver a mi hijo. Él fue el que me guió. Siempre le digo, tú me has guiado a este maravilloso mundo del arte. Porque es un mundo muy padre. Y lo que yo les puedo decir es que todos nacemos con un don. Sea la condición con la que hayamos nacido, todos tenemos un don. Y en particular, en los niños, en los jóvenes como Alan, lo que requieren es el amor y el apoyo de la familia. Es la mejor terapia para que ellos logren encontrar su don e impulsarlos. Sí, Veracruz, México no es un país inclusivo, Veracruz menos. Estamos viendo una provincia. No ha sido fácil, ha sido un camino muy difícil, pero con muchas muy buenas expectativas que se han ido cumpliendo. Muy bien. Alan, ¿cómo andas en el video? ¿Qué te vas a dar con los individuos? Cero, dices, ese es nuestro problema, que au, esa es una de las, pues, limitaciones, pero bueno, no nos para. Él, ya hemos viajado a Estados Unidos y él es un chico bien seguro. Y ahí, ¿cómo podemos? Lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos cuadros manejas en esta exposición? Ah, bueno, en esta exposición ellos han elegido, nos pidieron el catálogo de Alan y, este, y ellos eligieron cuatro obras que son abstractos, son formatos grandes y adicional, como está dentro de un viñedo la ganadería, este, y Alan en diciembre pintó una edición limitada de cajas en madera, que son estuches para vino. También se interesaron en los estuches para vino. Ahorita tenemos un poquito la condicionante de que, como sus obras son muy grandes y la madera es difícil de pasarla a Estados Unidos, ya que debe de llevar un tratamiento según las políticas de exportación, este, pues, estamos buscando el apoyo del consulado a través de alguna embajada que nos pueda apoyar para el envío. Y, bueno, ya estamos aquí, espero que haya alguna autoridad del arte cultural de los tres niveles, si, se interese en conocer la carrera de Alan, si, pueden seguirlo a través de sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Alan Tellez, en su página, tiene su página web, www.alanpellez.com. Y, bueno, pues, ahí pueden ver toda su trayectoria. Alan ya tiene una gran trayectoria como artista. Y, bueno, ven y viene lo que le sigue, ¿no? Este va a ser la punta de lanza para la internacionalización de Alan. Adicional a todo esto, la Universidad Nahua lo está invitando a una exposición, el Politécnico quiere que dé un testimonio de vida. Yo, como mamá, apoyada en Alan. Y, adicional, todavía, se enteraron que Alan va a ser en Nueva York de la carrera y el 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Y lo están invitando, ya se registró en la página, a la ONU, quieren que comparezca en la Reunión Internacional de Derechos Humanos para las personas con síndrome de Down. Entonces, Alan va a estar también en la reunión en la ONU, el 21 de diciembre, en la ONU, con sede en Nueva York. Gracias, Marcán, por inspirarnos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes y, bueno, esperemos que alguien nos pueda apoyar para el envío de obra de Alan. Esperemos que así sea. Alan, felicidades. Gracias. De verdad, muchas, muchas felicidades, mucha suerte, te vais muy bien en Nueva York. Muy bien, ¿no? Pues, muchas gracias. Gracias a todos los que esperamos. Gracias a ustedes. El Día Mundial del Día Mundial.